Acomodamos las cosas y partimos, son las 12 del día, acá en Uspallata Y nada, bueno, anoche tuvimos una jornada con Tomás, compadre Una jornada súper agotadora, pero bueno, finalmente llegamos Dormimos unas 3 horas, 2 horas promedio Llegamos a hacer check-in a las 7 de la mañana Y ahora ya a mediodía, ese fue el trato, a continuar Seguramente de tomar desayuno, ¿no, perro? Vamos, vamos A darle el señor a las motos primero Aprovecharle benzina y ahí aprovechamos de comernos algo Bueno, estamos en Uspallata, vamos a San Juan Esta es una edición especial que fabricaron para mí especialmente Que tiene este sistema Con este tú puedes manipular tu teléfono y cuando tienes frío, te protege Seguridad ante todo ¿Cómo viene? En modo mundí El segundo $1.1.1 O B Gracias por ver el video.